Pues vamos a hacer el primer experimento que es enamorarnos de la persona que tenemos al lado. Si al lado tenemos una columna, también nos podemos enamorar de la columna, no hay ningún problema. No es coña, no es coña. ¿Os acordáis del que tengas al lado? Sí, sí, nos ponemos en pareja y entonces, sí, sí, y hacemos el ejercicio. ¿Os acordáis que el aprendizaje funcionaba a través de emociones? El aprendizaje más básico es el estímulo-respuesta, el del perro de Pablo. Suena la campana, saliva, porque luego viene la comida. Eso mismo se puede hacer con la emoción, con cualquier emoción. Y es lo que nos hacen además las madres siempre. Nos disparan la emoción de culpa, no hagas esto, ya está, lo consiguen. Pues podemos hacer exactamente lo mismo con cualquier emoción. Luego el enamoramiento también lo podemos anclar a cualquier estímulo, ya sea auditivo, visual o kinestésico, de sensaciones. Podemos controlar de quién nos enamoramos. Y para eso vamos a hacer este ejercicio. ¿Bien? Nos ponemos en parejas. ¿Estamos claros con quién vamos a hacer? ¿Cuál es la utilidad de lo que vamos a hacer? Luego te lo cuento. Luego cuento eso. Luego cuento cuál es la utilidad. Si hay alguien que le da mucha vergüenza hacer el ejercicio con una pareja, lo puede hacer con el boli, o cualquier objeto que tenga. ¿Vale? Cualquier objeto, da exactamente igual. ¿Bien? Vale. El anclado, que es el nombre que recibe en PNL, generar un estímulo de respuesta, tiene dos partes. Una es, contactar lo más puro posible con la emoción que yo quiero anclar. ¿Vale? Y para eso nos iríamos a ese recuerdo de enamoramiento loco. ¿Vale? Y lo siguiente es, escoger un estímulo que sea claro. ¿Bien? Si escogemos a la persona que tenemos al lado, buscamos un punto para fijarnos siempre en ese punto. Si lo hacemos en puntos diferentes, la sensación va a ser más difusa. ¿Bien? Entonces podemos escoger la punta de la nariz, o el entrecejo, o los ojos, pero siempre vamos a tener que mirar al mismo punto. ¿Vale? Y el que haya escogido un objeto, pues que siempre mire al mismo punto del objeto. ¿Bien? ¿Lo tenemos claro? Vale. Pues entonces, los que vayan a hacerlo por pareja. Bueno, lo podemos hacer a la vez, de hecho. ¿Bien? Lo primero es, escogemos el punto del otro que vamos a mirar. Tenerlo claro cada uno. ¿Cuál es el punto del otro que vamos a elegir? O el objeto. ¿Vale? O el objeto. ¿Bien? ¿Estamos? Vale. Ahora, cerramos los ojos y vamos a hacer que la sensación de enamoramiento aparezca en nuestro cuerpo. Para eso no tenemos más que irnos a ese recuerdo. Cerramos los ojos, nos metemos en el recuerdo, dejamos que venga toda esa sensación, la sentimos en nuestro cuerpo, dejamos que vengan las imágenes de ese momento, lo que nos llamaba la atención, los sonidos. Si hay una voz, la voz, la voz. ¿Pero de ahora? No, no, del recuerdo del primer enamoramiento. ¿Ah, del primer enamoramiento? No, no. Del momento ese de enamoramiento máximo que hemos sentido en la vida. ¿El máximo y el primero? El máximo, el máximo. ¡Qué lindo! Venga, el máximo. ¿Bien? Lo sentimos en el cuerpo, observamos en qué zonas está en nuestro cuerpo esa sensación y cuando lo tengamos claro, miramos al punto que hemos elegido. Volvemos a cerrar los ojos y nos metemos todavía más en ese recuerdo. Lo hacemos más vivo, dejamos que las imágenes crezcan, las luces, los sonidos, las sensaciones nos envuelvan, que sea cada vez más intensa esa sensación de enamoramiento. Y cuando tengamos de nuevo clara esa sensación intensa, volvemos a mirar al mismo punto. Bien, tres segundos, cerramos de nuevo los ojos y una última vez ya traemos todos los detalles de esa situación, todos los detalles, los colores, la música si la hubiera, las sensaciones en mi vida. En mi cuerpo, el calor, el roce del aire. Traemos todo eso, dejamos que se muestre claramente en el cuerpo y volvemos a observar el mismo punto. Muy bien, y los que hayáis acabado ya, miramos para el frente. Voy a ver, en el ejercicio, os he dicho, una de las claves es acceder a la emoción pura. Al hacer este ejercicio aquí, una de las emociones que podemos tener es la vergüencilla. Si yo tengo esa vergüenza, además de la sensación de enamoramiento, se van a anclar las dos. Bien, entonces la sensación no va a ser tan clara. Bien, ya os aviso para que ahora notéis qué es lo que ocurre. Bien, si hemos logrado acceder claramente a esa sensación de enamoramiento, lo normal es que ahora si nos miramos de nuevo, nos miramos, al mismo punto, suceda algo. Viene la risa porque dices, ¡ay, que me he enamorado! ¿No? ¿Vale? Bien, o sea que ya sabemos cómo enamorarnos de cualquiera. Ya podemos combinar las dos cosas, este me conviene, me enamoro de él. ¿No? Es lo ideal. No está bien. ¿Vale? ¿Eh? Que peligro también esto. Claro, ¿en qué os creéis que se basan los cursos de seducción? Existen. 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 ¿En qué se van a basar? ¿Qué pasa si yo un día empiezo a hablar con una persona y le digo, estoy acordando ahora, la primera vez que me enamoré. ¡Buah, qué pasada! Es que en ese momento era como que todo se centraba en esa persona, sentías el cuerpo que flotaba. ¿Qué va a pasar en la otra persona a la que le estoy contando yo esto? Que ella va a ir a su recuerdo. Su emoción. ¿Y qué va a sentir? Con la emoción. El enamoramiento. ¿Y con quién está hablando? Con otro. Pero bueno, eso se lo pasa si eres simpático. Hombre, pues ya está. Pues si no te funciona, pues habrá que ir a otro. ¿Vale? Pero la seducción se basaría en eso. Es, yo tengo que lograr que las emociones positivas que siente esa persona las anclen en mí. Esto es muy interesante. ¿Eh? O sea, es muy interesante. O sea, no solo para ir enamorando a la gente. Claro, cualquier cosa. Claro, claro. A ver, la gente de ventas, ¿qué es lo primero que hace? Sonreír. Intentar empatizar. Sonríe, intenta empatizar. Y ya si son buenos, se enteran. ¿Qué equipo de fútbol es el otro? Eh, ganamos. Vale. Oye, ayer, mira, que ganamos y tal. El otro emocionado. Sí, qué partido, no sé qué. ¿Quieres que te venda? Sí, te dan clave las dos cosas.